O nos vamos a acercar al monte Sinaí, o nos vamos a acercar al monte de Sion. Pero no hay acercamiento a los dos. Por eso, un evangelio que se pregone desde los dos montes, es un evangelio mezclado, diríamos falso. Tiene que ser un evangelio, o bien del monte de Sion, Gracia, o si está dado en el monte Sinaí, es un evangelio fuera de lugar. Anacrónico, fuera de tiempo, no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Note usted que cada vez se está poniendo más tajante la situación de la gracia o la ley. Cada vez más fuerte. Por ejemplo, tenemos que Dios Padre trató de hablar al hombre a través del Antiguo Testamento. No trató, sino que lo hizo. No al hombre. Después lo hizo mediante la visitación de Jesucristo para comunicarse con el Nuevo Testamento. O en el Nuevo Testamento. Pero note algo. Los ofrecimientos del Antiguo Testamento son materiales primero. Los del Nuevo Testamento son materiales, de tal manera que la Biblia junta nos habla de un Dios que quiere bendecirnos con lo material y con lo espiritual. ¿Amén? ¿No dice amén a eso? Porque generalmente se presenta un mensaje como que si Dios quisiera darnos solo bendiciones espirituales. Generalmente, y hacemos mucho énfasis, que mientras menos tengamos en la tierra, más vamos a tener en el cielo. No necesariamente, hermano. No necesariamente, porque puede usted ver en la Biblia que hubo siervos, y los habrá aún ahora, con bendiciones materiales en la tierra. Ahora, un Abraham, un Salomón, podríamos mencionar muchos más, llenos de las bendiciones materiales. Y que también tuvieron las bendiciones espirituales. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa combinación? Tenemos que enfrentar la realidad de que Dios quiere dar de las dos fuentes. ¿Por qué? Porque Él quiere que sus hijos pasemos por esta tierra disfrutando de las promesas y de la herencia. Amén. Amén. No lo veo muy dispuesto. Si no va a recibir, hermano. Si no está dispuesto a abrirse y decirle, Señor, yo quiero de la herencia material también. No va a recibir. Se no va a recibir. Porque aquí es el asunto de, a la medida de nuestra fe y a la medida de nuestra necesidad. Bueno, vamos a ver si de otra manera. Digamos, el Señor primero vino, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal a ofrecer pan. Se recuerda que ofreció pan. Para decir luego, así como es este pan, yo soy el pan. Fíjese. Y entonces ofreció el otro pan. Están ofreciendo dos. ¿Cuántos lo están anotando? Miremoslo de otra manera. El Señor vino y dice, por ejemplo, vosotros debéis buscar primeramente, fíjese, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir eso primeramente? Que va a haber otra clase de bendiciones enseguida. ¿Cuántos están anotando vos? ¡Gloria al Señor! Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a decirlo. Está alguien encarcelado, Pedro, en la cárcel para ser ejecutado después de la Pascua. Entonces viene el Señor y envía a su ángel y lo liberta de la cárcel. Fíjese bien. Literalmente de la cárcel. O sea que el ángel entró a la cárcel, ahí junto con los guardias, y pasó las puertas de la cárcel, despertó a Pedro, etc. Todo lo que usted ya sabe. Y enseguida lo libertó. Muy bien. Para que después nuestro Señor dijera que Él viene a libertar a los cautivos. Ahora note usted, ¿qué clase de cautivos? ¿Será solo de las cárceles? ¿Será que va a entrar a cada cárcel a sacar cautivos de esa clase? No, hermano. Son los otros. Los cautivos espirituales. ¿Nota que está ofreciendo dos libertades? Bueno, vamos a ver otra. Por eso hay dos montes. Pero ya va a ver usted a qué vamos a llegar. En una de las cartas del apóstol Juan, dice a la iglesia, yo deseo que tú prosperes en tu vida material. Quizá lo vamos a buscar para poderlo tener. Dice, yo deseo que tú seas prosperado. Me parece que es segunda de Juan. O tercera. Sí, tercera. Uno, dos. Que seas prosperado en lo espiritual, dice. ¿Cómo dice? En su Biblia. Que seas prosperado en todas las cosas. Oiga bien. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Oiga bien. Así como prospera tu alma. ¿Nota la luz? Prosperará en todas las cosas de la misma manera como está prosperando su vida espiritual. Entonces, podemos decir con toda confianza que el Señor quiere darte bendiciones de las dos clases. Bendiciones materiales y espirituales. Bendiciones materiales y espirituales. Así dice, ¿no? Eso quiere decir que está ofreciendo cosas materiales. Como muestra el contentamiento de Dios con esas personas que le obedecían. Pero en el Nuevo Testamento, ahí ya dice que Él quiere bendecirte con todas las clases de bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales. Fíjense bien. ¿Será que está excluyendo la bendición material, no hermano? Por eso es que nosotros, los cristianos, no somos cristianos de la mitad de la Biblia. ¿Usted carga su Biblia? Hermano, perdona la pregunta. ¿Su Biblia tiene Antiguo Testamento? Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Porque algunos pareciera que tienen solo interés en el Nuevo Testamento. O si no hay el interés solo en el Antiguo Testamento. Pero es una sola Biblia. Entonces, lo material y lo espiritual van mancomunados. El peligro es este. Lo que le pasó al pueblo terrenal, descrito en el Antiguo Testamento. Por estar recibiendo mucho material, por estar recibiendo mucho del pan material, de la comida buena, de la abundancia, de las cosas temporales, cuando se vieron llenos de esa riqueza, se olvidaron de la riqueza espiritual. Y entonces vino el Señor y les probó que la riqueza material sin la riqueza espiritual no vale nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Imagínense que es tan tremendo esto. Que el Señor le probó a un hombre que le dio sabiduría en abundancia. Como al que más. Ya sabe usted a quién me refiero. Le dio sabiduría como nadie ha tenido. Ese hombre podía disertar sobre cualquier tema. Tenía una sabiduría tan grande que no ha habido hombre como él antes de él ni después. Sin embargo, llegó el siguiente peligro para él. Que cuando él se vio lleno de sabiduría, cuando él se vio bendecido en gran manera hasta tenerle de todo, no le faltaba nada, tenía casas de campo, tenía cantores, tenía cantoras, tenía piscinas, oiga, tenía albercas, tenía jardines, de todo. Usted lo puede leer en el Ecclesiastes. Sin embargo, cuando llegó a amar o llegó a depender más de la sabiduría que tenía, que del que se le había dado, Dios lo dejó y su sabiduría que estaba en él no le sirvió para evitar la tremenda caída que tuvo. Lo que quiere decir, hermano, que el más sabio que no se liga con Dios, que esa sabiduría se la pudo haber dado Dios, pero que se apartó de Dios, termina como el más tonto de la tierra. Aleluya, ¿en qué cabeza cabe para un sabio que habla con Dios, que se comunica con Dios, que Dios le aparece en sueños, ¿en qué cabeza cabe prostituirse a la idolatría en sus días finales? ¿Por qué? No tenía sabiduría, sí tenía sabiduría, no tenía comunicación con Dios, sí la tenía, pero su sabiduría lo llegó a apartar del Dios verdadero y del Dios vivo y esa sabiduría que es tal se torna tontera y simpleza. Esa es la realidad. De tal manera que la sabiduría que Dios da es buena, ¿quién no quiere ser sabio? A ver, que levante la mano el que quiere ser tonto, ¿verdad que ninguno? El que quiera ser sabio, todos queremos ser sabios, aleluya, pero no sin Dios. ¿Sabio sin Dios? No, muchas gracias. ¿Sabe por qué no? Aleluya. ¿Sabe por qué no? Porque sabio sin Dios es vanidad. El sabio sin Dios, su sabiduría, lo va a extraviar, lo va a envanecer, lo va a perder. Hubo un ser que él veía los misterios más profundos de Dios. Yo creo que Salomón no tenía, no llegó a tener la sabiduría de este ser. Era cubridor de los misterios divinos. veía en la profundidad del arca de Dios. Era querubín cubridor. Pero un día enaltecido su corazón, lleno de orgullo porque tenía esa posición, mucho cuidado con las posiciones elevadas que envanecen, entonces se reveló y note usted algo. Entonces le vedaron la sabiduría de lo que cubría y pusieron dos querubines con sus alas cubriendo el arca y ya no podía acercarse a ver nada el otro. fue quitado de su posición. En el arca debieran de haber tres querubines, ¿verdad? Pero usted ve en el arca del pacto dos con sus alas extendidas así. Uno de un lado, el otro del otro lado y el otro ¿qué se hizo? El otro fue destituido de ver los misterios y como ya no podía ver ni puede ver los misterios, entonces se dedica a inventar misterios y anda descubriendo cosas falsas y anda engañando a la gente y como ya no tiene acceso a esos misterios de Dios los presenta de otra manera y dice que son divinos. Mucho cuidado con ese personaje. Por eso es, hermano, que el pueblo de Israel cuando Dios lo abundó y lo bendijo pero lo bendijo hermano con esas bendiciones materiales que tenía para todos. Fíjense que les dijo ustedes van a sacar el oro de la tierra y cuando salieron de Egipto Dios hizo que los egipcios les regalaran todas sus joyas les dieran todo el oro que pudieron darles y como este es un símil del futuro ese mismo pueblo que usted lo está identificando también ha succionado el oro de las naciones. Es el pueblo más rico de todo el universo. Es el pueblo que podría manejar la banca mundial y de hecho la maneja. ¿Qué le parece? Pero Dios le dijo algo. Mucho cuidado Israel que tu mesa abundada no te sea trampa y ahí están aprisionados en la trampa de los bienes materiales. Por eso es preferible que el Señor en su maravillosa misericordia nos descubra primero los bienes espirituales. Aleluya. porque esos te van a llevar al verdadero conocimiento del Dios verdadero. Aleluya. Por eso dice la escritura no se alabe el rico en lo que tiene ni se alabe el poderoso en su poder ni se alabe el sabio en su sabiduría. Alabes en esto el que tiene que alabarse en conocerme en conocerme. Aleluya. ¿Cuántos en gloria a Dios? No hay un entusiasmo total parece que el mensaje está muy muy profundo que paz pero ¿cuántos dicen amén a eso? Preferible conocer al Dios verdadero dueño de todo Aleluya que conocer todo lo que Él ha hecho o preferiría usted conocer todo lo que Él ha hecho yo prefiero conocer al que lo hizo Aleluya yo prefiero ser amigo del que lo hizo Aleluya y no conocer los misterios de todo lo que hizo por ejemplo de todas maneras hermano por ejemplo yo no sé los misterios de los copos de nieve así dice la Biblia que Job no lo sabía no sé los misterios de la fotosíntesis de la de la clorofila y todas esas cosas yo no sé esos misterios ahí están funcionando pues yo prefiero no conocernos y prefiero conocer al que lo hace funcionar prefiero comunicarme con el que hace todo eso ¿no cree usted que es mejor? hay una frase que yo voy a repetirla porque me gusta bastante dice mucho a causa de que se habla mucho de las cosas del rey la gente va detrás de las cosas hablemos más del rey de las cosas para que en vez de ir detrás de las cosas vayan detrás del rey verdad que está bonito ese pensamiento mejor practicarlo que solo tenerlo ¿por qué hermano? porque hay mucha gente que está en el reino por los panes y por los peces hay gente que va detrás de Cristo con muy poco quiere ver algo quiere encontrar algo pero que le satisfaga su ego algo así como aquel jovencito que le mencionaba a los hermanos anoche en una plática aquel jovencito que estaba tan emocionado estaba tan conmovido por las cosas que estaban sucediendo alrededor de Jesús que no tuvo tiempo ni de vestirse para ir a ver qué pasaba y se puso una sábana y se fue a ver los acontecimientos pero como eran acontecimientos muy difíciles y muy duros y cuando estalló la crisis alrededor de Cristo salió huyendo no quería nada con Cristo estaba peligroso el asunto y dejó hasta la sábana y cuando yo leía este pasaje yo sentía lo siguiente hay gente que se queda con tan poco tan poco con tal de estar por ahí observando nada más con curiosidad las cosas de la vida del Señor que hasta lo poco que les queda lo van a perder a la hora de las crisis y se van a ir sin la sábana dice hay quienes no aprovechan y aún lo poco que les queda les será quitado amén bueno vale la pena entonces hermano que demos una ojeada a donde nos queremos acercar quiere usted acercarse al monte sin ahí quiere usted hermano que Dios lo esté señalando cada día quiere usted juicios sentencias quiere usted que el decálogo desde el monte sin ahí lo marque hay gente que le gusta que le estén diciendo las cosas muy fuertes yo oía de un predicador mi hermano doctor Cho de Corea que dice en uno de sus libros yo no quiero predicar legalismo dice porque no me mandaron a predicar legalismo ley me mandaron a predicar gracia porque a mi me mandaron como pregonero del perdón me entiende hermano y entonces si estamos siendo anunciadores del perdón no vamos a estar al mismo tiempo enjuiciando entonces dice él si fuera de eso se tratara yo sacaría el decálogo dice y poniendo el decálogo delante de la gente cada noche como muchos lo hacen y poniéndolos las demandas cada noche del Sinaí como muchos lo hacen y lo hacen en el nombre del evangelio no quedaría nadie de pie aplíquese el decálogo a ver quien se queda de pie ni el predicador no se queda de pie nadie hermano y si se tratara de condenar traigamos el decálogo y digámosle a fulano usted infligió tal mandamiento usted tal otro y usted en esta sección otro mandamiento y usted otro y allá otro y no queda nadie de pie entonces quien va a recibir la gracia pero en cambio de enarbolar la ley y el decálogo enarbolamos la gracia que dice si hijo eres pecador pero yo te quiero perdonar has adulterado espiritualmente o físicamente yo te quiero perdonar no te quiero condenar ven no te voy a señalar tu pecado para condenarte porque entonces no habría necesidad de llamarte para que solo te abandona el señor y te fundes eternamente pero él no viene a eso esa es la razón porque el señor se metió en la casa de saqueo un hombre que no merecía platicar con él según los hombres por eso fue detrás de tanta gente pecadora que según los religiosos no tenía nada que hacer con Cristo fue por eso que una mujer que derramó sus lágrimas sobre los pies de Cristo fue criticada y fue criticada por los religiosos que dijeron esa mujer es pecadora y este que está sentado ahí si fuera profeta como dice que es ya hubiera adivinado quien es esa mujercita y el señor como sabía y si era era profeta y lo sigue siendo les tuvo que decir oigan ustedes oigan fariseos dijo el señor esta mujer está haciendo lo que todos ustedes religiosos no hacen así les digo yo estoy hablando de lo que le dijo el señor a aquellos porque los de hoy ni quieren acercarse y no quieren oír pero los de aquellos días el señor les tuvo que decir ustedes son inflexibles con esta mujer esta mujer está haciendo eso no para quedar bien con ustedes no para quedar bien conmigo no para que la vean esta mujer si ustedes la hubieran conocido y la conocían era mujer perdida pero yo la he perdonado y ahora se siente tan distinta tan cambiada tan feliz que miren lo que está haciendo aleluya porque al que mucho se le perdona mucho ama aleluya hermano quien es el que más ama aquí no levante la mano quien es el que más ama al señor pues yo le voy a decir quien es yo lo voy a señalar esta noche déjeme que mire donde está pero lo voy a señalar sabe quien es al que más le perdonaron quizá usted diga oh y esté recordando su pasado y usted diga de veras que a mí me perdonaron bastante pero quizá haya otro que usted no sabe que hizo él y el otro diga no a mí fue que me perdonaron más pues al que le hayan perdonado más aquel desahuciado que ya no tenía más nada que hacer que ya hasta la sociedad lo había eliminado hasta lo habían borrado de la lista de los familiares de las amistades porque ya no había no había ni dónde conseguir la charamila ya no había ni dónde conseguir el el trago y ya no podían con él hermano ese es el que ahora salta para decir hay gracia aleluya usted sabe que el apóstol Pablo se consideró el más grande pecador nosotros oímos mucho del apóstol Pablo el arquitecto de la iglesia que apóstol y oímos tanta cosa maravillosa pero él dice pero saben una cosa mis hermanos dice yo fui el más grande pecador yo me lo imagino que se ponía con su cara compungida cuando recordaba todo eso y les decía a los hermanos hermanos ustedes me oyen ahora con los misterios del reino ustedes me oyen ahora que fui al cielo regresé ustedes me oyen todo eso pero yo fui el más grande pecador y quizá algún bandido que estaba por ahí perdonado ya decía no no hermano Pablo es un ángel yo fui el más grande pecador pero cuando Pablo empezaba a describir su currículum el bandido decía pues si que hay otro peor que yo porque Pablo decía y lo lee usted en la Biblia yo no estoy inventando decía Pablo hermanos yo fui el más perdido pecador fíjense que yo arrastraba hombres mujeres y niños al martirio yo entraba a las casas y los sacaba rastras solo porque eran cristianos y quizá se acordaba en ese momento cuando veía el rostro de Esteban muriendo apedreado y el culpable por estar participando y a saber que otras cosas más que no se describen pero dice pero el Señor me llamó en su misericordia y luego decía lo siguiente porque no era nada más para decir todo lo que hacía malo y decía Pablo y dice Pablo en la escritura él me llamó y luego que dice me llamó reveló a su hijo en mí y luego agrega y dice esto para que el más vil pecador entienda que tiene esperanza porque si me salvó a mí que arrastraba a cristianos quizá usted nunca arrastraba cristianos hizo otras cosas tal vez arrastró enemigos ¿verdad? pero cristianos gente niños arrastra usted arrastraría un niño del pelo para que lo maten ¿verdad que no? Pablo lo hizo ¿y sabe usted una cosa que fue producto de la religión? ¿sabe usted que eso lo hacía porque el religioso se vuelve fanático? ¿sabe usted que lo hacía porque él creía que esos cristianos eran herejes que había que matar? eso es lo que produce la religión eso es lo que produce la hipocresía del hombre queriendo fabricarse una buena voluntad con Dios con hojas de parra por eso hermano en esta noche nosotros tenemos que decirle acérquese pero no se acerque al Sinaí porque el Sinaí le condenaría el Sinaí decretaría el por tanto diría a ver ¿qué tú haces? esto y esto y esto y esto y esto ¿por cuánto haces eso? por tanto condenado a muertes eternas destituido de la gloria eso te diría el Sinaí por eso la gente vivía asustada por el Sinaí pero luego dice pero ahora os habéis acercado y ahora leo en este precioso capítulo 12 verso 22 en adelante os habéis acercado a algo diferente a algo que no hay rayos y centellas a algo en que no hay condenaciones y juicios sino perdón dice os habéis acercado quiere seguirme con la lectura al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo la Jerusalén celestial la Jerusalén terrenal es una ciudad como cualquier otra ciudad la terrenal muy bonita muy atractiva en sus recuerdos históricos pero es una ciudad como cualquiera otra con calles con desagües con basureros con mendigos con ladrones todo lo que tiene las ciudades si hermano ahí está igual que cualquier otra ciudad pero esta otra esta no es la Jerusalén terrenal os habéis acercado a la Jerusalén celestial ahí si no hay ladrones ahí si no hay mendigos ahí no hay desagües ni basureros se acabó todo lo que hace contaminación y dice os habéis acercado a esta ciudad esa no la ha visto ojo humano hay ciudades preciosas en el mundo no sé cuál es la ciudad que a usted más le ha gustado en sus viajes no sé cuál es la ciudad que a usted le ha traído más quizá piense en una hermano la ciudad más bonita que usted haya visto hay ciudades bellísimas yo le podría mencionar unas dos o tres ciudades que realmente no parece que fueran ni de la tierra de tan bonita hechas como para deleitarse la vista calles adoquinadas con mosaico las calles hermano cómo estarán las casas por dentro unas cosas bellísimas pero pero tienen sus lacras tienen sus fallas en cambio esta ciudad que no ha visto a humano a la que nos hemos acercado aleluya aleluya mire nos hemos acercado tanto a esta ciudad a esta más de lo que usted se imagina quizá estaba unos cuantos días o meses o años que se yo pero nos hemos acercado a algo que no lo podemos ni imaginar ahí nos hemos acercado y fíjense bien hermano que por esa ciudad que no habían visto con sus ojos un abraham un daniel etcétera todos los héroes de la fe del antiguo testamento despreciaron despreciaron las ciudades terrenales por esta ciudad dice como no tenía no buscaba la ciudad hecha por mano humana despreció todo porque iba buscando la otra vez imagínese que abraham que era tan rico en ur de los caldeos y que Dios lo bendijo también en el camino porque para Dios bendecir no importa que haya desierto bendijo a abraham en el desierto se acuerda cuando su sobrino Lot le dejó solo tierra álida y le dejó solo piedras tenía ganado que no cabían los dos en la tierra dice o sea que Dios puede bendecir dándote que brote hierba aún en el pico de una montaña que solo está solo es arena porque la bendición de Dios no es la tierra en sí pues abraham andaba andaba de acá para allá de allá para acá sin ciudad permanente ¿por qué? porque esperaba la otra que va a ser eterna ¿cuántos dan gloria a Dios? gloria a Dios bueno yo le voy a decir una cosa hermano le voy a decir una cosa hasta que tengamos la realidad de que nos hemos acercado a eso vamos a estallar de gozo no lo vamos a ver así como puede que sí hermano de repente que así va a ser es posible hermano ay hermano tal vez sí no es asunto que nos entusiasmaría estaríamos que emocionante ahora ya vamos a llegar ya vamos a entrar eso sería si a usted lo seque en un viaje y va a una ciudad que tuvo la ilusión de conocer todo el tiempo cuando ya se acerca el viaje usted ya ni duerme y cuando ya va llegando a la ciudad que emoción mire por unas por una ciudadita de Texas no del estado de Texas de Texas y de lámina le quiero decir gloria a Dios y como va a ser cuando ya se mire la Jerusalén celestial a yo le voy a hacer de ojos y le voy a decir mire hermano usted que no estaba muy entusiasmado mire nada más y nos vamos a gozar y vamos a hacer así los brazos saludando la ciudad permanente y dice que nos hemos acercado mire no solo a ciudad no solo a una ciudad no solo nos hemos acercado al monte de Sion sino a miriadas o millares de ángeles quizá alguno de ustedes diga ay hermano eso si está serio porque yo no he visto ni uno mucho menos millares pero dice lea su biblia hermano como dice no será que me equivoqué dice os habéis acercado a vamos a ver a la asamblea alegre de millares de millares de ángeles así dice aquí muy bien no sé si es la suya pero lo que pasa es que todavía no nos han puesto los anteojos especiales para verla ya somos hijos pero no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía no lo percibimos todavía no lo vemos pero nos hemos acercado gloria a Dios no le entusiasme hermano le vamos a decir que va para va para París ahí se va a vibrar no tampoco vamos para algo mucho mejor que vamos para Nueva York el Empire State y que voy a ver no sé qué eso no es nada vamos para 40 Empire State no sería nada no lo veo muy entusiasmado como que no ha comprado el boleto veamos más a ver si le entusiasma esto otro bueno no le entusiasmaron los ángeles mire ahora os habéis acercado verso 23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos yo le aseguro que eso sí ya lo puede ver aquí está una congregación de primogénitos mire ya se vio que se acercaba no se recuerda hermano hermanito amado hermanita cuando le caían mal todos los cristianos verdad que no se acercaba hoy estuve platicando con una persona que me dijo en la entrevista me dijo estas palabras a mí me caían mal los evangélicos y se me caían mirando hacia enfrente los cristianos porque no me dejaban dormir yo vivía cerca de una iglesia pentecostal y me dejó ahora está aquí adentro hermano ahora ahora es de los que no deja dormir ahora le pregunto ahora le pregunto ¿quién lo acercó? porque si se acercó solo él se va a despegar pero si lo acercaron y yo creo que lo acercaron aleluya a la congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos oiga bien os habéis acercado a Dios lo lee a Dios el juez de todos miren nada más amigos del juez usted se imagina lo que es un juez tonante que va a juzgar al mundo que va a juzgar a los demonios que va a juzgar a ángeles caídos que va a condenar tanto y resulta que nosotros somos amigos del juez y vamos a entrar y vamos a entrar al juzgado en aquel día final y vamos a entrar al juzgado yo soy amigo del juez se puede pasar aleluya para adentro ¿cuántas hay gloria a Dios? si eso no entusiasma hermano sin audiencia hermano allá van a estar allá van a estar los que pidieron audiencia para hacer oídos y nosotros vamos a entrar a dar una platicadita por ahí como quien dice ¿por qué? porque somos amigos del juez nos hemos acercado al Dios y juez de todos y sabe una cosa hermano juez de todos nadie va a decirle oiga señor juez yo quisiera nada él es el juez de todos y cuando alguien diga por ahí hay un fiscal mero feo cuando alguien diga oiga juez de todos ese no andaba muy bien en la tierra entonces el juez de todos le va a decir la sangre de mi hijo ya apagó gloria a Dios no es porque tengamos cuello con el juez sino porque el juez dio la sangre de su hijo aleluya allá no hay cuellitos allá no hay cuellos ni entradas por la puerta de atrás mediante un saludo muy especial allá no allá no ahora a quien más se acercó mire se acercó ya me está haciendo la señal la luz que termine pero antes acerquémoslo dice os habéis acercado estoy leyendo el 23 a los espíritus espíritus de los justos hechos perfectos ¿saben de quién estamos bien cerca? de los santos que han muerto de los cristianos que ya se fueron estamos bien cerca hermano casi podemos percibir su aliento cuantos dan gloria a Dios y cada día más cerca y cada día más cerca porque estamos hablando de acercarnos ¿no? no de alejarnos y mira quién más todavía falta a Jesús leyó en el 24 a Jesús el mediador del nuevo pacto y oiga esto oiga esto y a la sangre está hablando de acercarnos a Dios de acercarnos a los espíritus perfectos a los ángeles a los a Dios al juez a quiénes más a los primogénitos mire todo eso a Jesús y aparte de todo eso a la sangre y fíjense que hay un detalle se recuerda usted cuando Caín mató a Abel la sangre brotó y la sangre esa sangre derramada reclamaba ante Dios y Dios llegó a hablar con Caín fíjense por eso mire que dice acá dice os habéis acercado a la sangre rociada rociada entonces no está en Cristo la sangre entonces Jesús está acá y la sangre de Él está acá rociada y cuando lleguemos allá vamos a ver a Cristo acá y acá la sangre rociada eso es lo que dice mire más dice sangre rociada que habla mejor que la de Abel porque la de Abel pedía castigo para Caín y la de Cristo pide perdón esa sangre rociada vamos a acercarnos ahí y la vamos a ver rociada ahí porque fue presentada arriba y vamos a ver el arca del pacto el arca del pacto que se perdió y que hasta películas hacen que la andan buscando está allá arriba les aviso a los de las películas está allá arriba en el cielo y ese esa arca del pacto que desapareció de la tierra está rociada porque en la tierra la rociaban con la sangre de los corderos el sumo sacerdote entraba y rociaba con la sangre del cordero y esa arca allá en el verdadero lugar santísimo del tabernáculo no hecho de mal de hombres está rociada por la sangre de jesucristo y cuando todos los pecados estén ahí hermano como eliminados y echados al fondo del mar esa sangre es la que hizo ese milagro cuanto dan gloria a dios tenemos que terminar ese es el mediador del nuevo pacto no se vaya a subir no se vaya a acercar al monte sin ahí no ande buscando evangelios de chicote no ande buscando masazos en la cabeza tampoco crea que la gracia es feriado para pecar porque la gracia es que por gratitud somos esclavos por amor entonces vamos a vivir una vida como el señor quiere yo le voy a decir nada más cual es la palabra del reino de las tinieblas y la palabra clave constitucional del reino de la luz la palabra clave del reino de las tinieblas es vive como quieras date gusto piérdete revuélcate está sucio todavía te queda algo por ahí que no está muy sucio ensuciate esa es la palabra del reino de las tinieblas en cambio del otro reino es vive como yo quiero la palabra del rey vive como yo quiero entonces el que realmente ama y está en el reino no coge la gracia para vivir como quiere él sino como quiere el rey esa es la diferencia levante sus manos al cielo hermano que monte a que monte se ha acercado a que monte se ha acercado a que monte se ha acercado cuál será el monte el que se ha acercado los hermanos de la música por favor a cuál monte se ha acercado a cuál a qué monte se ha acercado al monte de Sion o al monte Sinaí el monte Sinaí te condena el monte de Sion porque ahí está el mediador del mejor pacto te perdona para vivir una vida como el rey te la describe y te la ofrece alguien va a venir al frente para recibir bendición venga ahora venga alguien va a venir recibiendo a ese rey si no si no puede venir ahí en su lugar reciba Jesucristo si siente el toque la imitación reciba Jesucristo después quédese para que le identifiquen para que le busquen y le ayuden los hermanos especialmente diáconos pero si quiere recibir a Jesucristo recibelo oye ahí donde está ahí lo puede recibir usted quiere que el Señor le toque su vida esta noche pídale al Señor que lo haga vamos a orar Padre que estás en el cielo hemos explicado expuesto tu palabra para que cada uno haga según el llamamiento que tú le has puesto bendice salva libertad da poder Señor agrega lo material a lo espiritual pero que no haya procura padres de lo material antes de lo eterno gracias Señor gracias en el nombre poderoso de Jesús que a nadie se le convierte en trampa la bendición material multiplícale Señor para que pueda vivir sosegadamente en esta tierra pero que escape a través de la sangre que habla mejor que la de Abel la sangre de Cristo gracias gracias Señor en el nombre de Jesús